bueno y después una vez que hemos hecho todos esos tipos de materiales hasta más de 100 los hemos probado aquí vemos un caso, es el que hemos visto antes en la foto el de unos fullerenos de estos de sulfuro de volframio metidos en un níquel entonces vemos por ejemplo que en el caso de una atmósfera seca una atmósfera de nitrógeno llegamos a tener coeficientes de fricción va bajando durante el ensayo pero llega a tener coeficientes de fricción en torno a 0,02, 0,04 en seco es decir, aquí no hay lubricante es decir, y tenemos un coeficiente de fricción comparable a cuando tenemos un aceite, una grasa se ve que la humedad no es buena para este tipo de cosas porque cuando lo hacemos ya con una humedad del 25% el coeficiente de fricción anda entre 0 y 1 y luego ya se nos va disparando incluso a partir de un cierto número de ciclos de los 150 mil ciclos se va disparando pero bueno, para aplicaciones que sean en ambientes secos se ve por ejemplo que este tipo de capa va fenomenalmente aquí tenemos otro ejemplo este caso es el de fricción estático aquí los fullerenos estos tanto los de los de sulfuro de volframio como estos otros de sulfuro de molibdeno que eran el tubo con los fullerenitos dentro se han probado en un sistema de bola con sobreplanos en el plan hecho Fuchs y se ve como según sirve la fricción estática la fricción de la arrancada que suele ser a veces la peor se ha disminuido en más de un 50% en el caso de utilizar estos gregos y en el caso de la fricción normal en proceso baja en torno a un 40% que es una reducción realmente significativa aquí simplemente es al aceite añadiendole las partículas pero nos hemos dado cuenta de una cosa que lo que habíamos pensado al principio de proyecto de que íbamos a usar estas partículas como bolitas de arrodamiento es totalmente falso es decir nuestra idea genial ha resultado ser absolutamente un fracaso pero bueno no pasa nada porque lo que hemos descubierto es que el mecanismo que funciona es un poco diferente lo que ocurre es que en una primera fase del contacto al estar entre las dos superficies cuando le pilla ahí a la cebolla esta se delaminan las capas exteriores y luego estas capas exteriores se quedan pegadas a la superficie a la superficie del sólido de la superficie y así actúan como un lubricante incluso se ha podido ver en microscopios electrónicos en microscopio electrónico de transmisión como se ha formado eso que marca ahí la flechita roja es lo que hay ahí es una pequeña lo que llamamos un tribofilm un film que se ha formado con los restos de las capas exteriores de los fullerenos que cubre la superficie y hace como si fuera un lubricante como si fuera un jabón es decir el mecanismo es totalmente distinto al que suponíamos nosotros pero existe un mecanismo que es efectivo y es que se forma ese tribofilm ¿qué pasa? que ahora ya sabemos una cosa más sabemos que para que se pueda aplicar esta tecnología tienen que ser contactos o tienen que ser casos donde haya una presión de contacto relativamente grande para que se rompa se rompa el fullereno entonces cuando las presiones de contacto son bajas en aplicaciones donde tenemos poca presión de contacto con poca carga no funciona el sistema porque no se rompen los fullerenos y siguen ahí dando vueltas y no hacen nada necesitamos que se rompan y cuando se rompen se forma el film que es el que realmente hace el lubricante es una cosa muy curiosa bueno pasando a lo que son aplicaciones concretas las que hemos estudiado en el proyecto pues se analizaron varias el pistón árbol de levas cigüeñal cojinetes engranajes y fundamentalmente vamos a hablar de algunos casos este es un ejemplo de engranajes donde el fullereno va en el aceite es un caso de Fuchs entonces como Fuchs lo que vende son lubricantes pues lo que quería era estudiar las posibilidades de usarlo y aquí vemos un ensayo que se llama el ensayo FZG un ensayo estándar que se hace con unos engranajes rectos que se fabrican para ello se fabrican y se va subiendo la carga progresiva entonces vemos aquí en estas columnas que hemos puesto ahí que son la carga a la que empieza a tener fallos el engranaje entonces tenemos que se ha probado el FRL46S es un aceite de Fuchs es un aceite base que se ha probado añadiendole distintas cantidades o un 1% de fullerenos de sulfuro de molibdeno o un 1% de fullerenos de sulfuro de volframio o un 0,1% en el caso del MTF que es otro aceite entonces que se ve claramente sobre todo en el caso del MTF1 es donde se ve más claro que al añadirle un 0,1% de fullerenos tampoco estamos hablando que le estemos echando 10 litros es decir que a cada bueno no tiene la misma densidad pero bueno que a cada litro de aceite le estaríamos echando 0,0% un mililitro de fullerenos de esos entonces hemos conseguido subir la capacidad de carga de 1310 a 1900 creo que son que aquí lo veo muy bien kilos por milímetro cuadrado de resistencia del engranaje que es una barbaridad y también esto evidentemente aunque aquí no se puede medir el coeficiente de fricción porque es un contacto complejo la forma que hemos conseguido de que aguante más el engranaje es gracias a que hemos bajado la fricción entonces se deteriora menos aquí tenemos otro caso de engranajes otro ensayo este es un ensayo que aquí se compara las líneas negras tanto a la continua y la puntos corresponden a dos engranajes distintos a el piñón y a la rueda entonces la negra es la corresponde al material al acabado que llevan ahora los coches de renal los coches de calle la rosa y la amarilla esta naranja corresponden a unos tratamientos especiales así se ve bien unos tratamientos especiales que está dando Renault en coches de competición y la verde corresponde a lo que sería un recubrimiento que se ha desarrollado en el proyecto que lo ha desarrollado una empresa inglesa y un buen y una empresa de Durkham a base de crecer los fullerenos lo que hemos dicho antes la alternativa de que los fullerenos no los hacemos fuera y los metemos sino hacer que la capa se forme se forme en forma de fullereno entonces es una capa de base niobio que está ahora en fase de patente y entonces veis lo que se representa aquí es el desgaste en el perfil de los engranajes como evoluciona con el número de ciclos y vemos que mientras que vamos a fijarnos por ejemplo en la línea continua que creo que es por ejemplo el caso porque son las condiciones comparables por ejemplo vemos que a cabo de 50 millones de ciclos el 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 que lleva el acabado normal comercial ya tiene unas 12 micras de desgaste la tabla que tenemos ahí en el eje es el desgaste los de competición andan entre 7 y 8 y el el este de los fullerenos el nuevo anda por debajo de 5 pero lo sorprendente lo más sorprendente de todo ello es cuando miramos las líneas a puntos y es como llegando a 90 millones de ciclos este este recubrimiento con fullerenos sigue por debajo de 5 micras de desgaste mientras que los otros hay uno de los que están usando ahora en competición el de color rosa que anda por los 12 13 micras de desgaste pero y hay este otro azul también es del proyecto pero este no no ha dado tan buen resultado también lleva fullerenos pero se los lleva incorporados mientras que el verde son estructuras fullerenos crecida dentro de la capa el azul lo que lleva son los fullerenos incorporados hechos hechos primero en la planta que ya desde el que hemos visto y luego añadidos se ve que aquí funciona mejor la otra opción y es decir que esto tiene unas perspectivas de utilización muy muy buenas tanto en la industria del automóvil como en la industria de aeronáutica porque hemos conseguido durabilidad una gran durabilidad con menos desgaste y al mismo tiempo reduciendo la fricción otro ejemplo ha sido el de la leva y el seguidor aquí los ensayos se hicieron en este banco de ensayos de Renault y lo que hacíamos era recubrir el seguidor lo que estudiamos era el desgaste en el seguidor y se ve también como comparamos la línea continua esa negra es el acabado que está dando ahora Renault a sus piezas a sus seguidores y todas demás de colores son distintos recubrimientos desarrollados en el proyecto con distintos contenidos de fullerenos o de distinta forma ya vemos en uno de ellos el que tiene color azul es ese que hemos comentado antes que tiene es una estructura de fullerenos de niobio el rojo que aquí es el que tiene mejor pinta es una estructura es una estructura de volframio azufre carbono que ha desarrollado la Universidad de Coimbra hay distintas opciones dentro del proyecto y vemos como de las cinco finalistas las cinco que se llegaron a ensayar en el banco de pruebas de la Universidad de Coimbra de la Universidad de Coimbra de la Universidad de Coimbra